Muy buenas noches a todos y a todas y gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. En sus 80 años de publicación, la revista ha convocado mucho del liderato de nuestro país. Jueces, gobernadores, secretarios de gobierno, líderes comunitarios y religiosos son puntos de la secuencia de líderes que han sido parte de nuestra revista. Eso la convierte en un importante foro de debate escrito, duradero sobre nuestro derecho, sus perfiles, la forma de potenciar sus virtudes y corregir sus deficiencias. Hoy, la Junta Editora convida a un jurista que desde joven mostró interés en participar de la discusión pública de asuntos universitarios. Fue representante estudiantil en el Consejo General de Estudiantes y miembro del Senado Académico de nuestro recinto. Si también, al igual que muchos de nosotros, durante su tiempo en nuestra escuela fue editor en nuestra revista, específicamente en los volúmenes 64 y 65. De igual forma, demostró su interés en el foro de debate al ser el ganador de la competencia de debate Miguel Velázquez. Además, ha recibido importantes reconocimientos, como lo es el premio Benicio Sánchez Castaño, otorgado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico por ser egresado con el promedio más alto en el área de derecho penal. Comenzó su carrera como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones, pasando luego a ejercer la práctica privada por más de 10 años, especializándose en el derecho público, en particular el derecho administrativo. Así también, por más de dos décadas, ha trabajado en la Asamblea Legislativa en distintos roles, tales como asesor legislativo y asesor técnico de comisión. Por último, el pasado mayo fue confirmado como juez asociado de nuestro más alto foro, siendo a sus 39 años el segundo juez más joven en la historia de nuestro Tribunal Supremo. Sin más preámbulos, le pido que me acompañen en darle una cálida bienvenida a nuestro orador invitado en esta noche, el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Honorable Luis Estrella Martínez. Muy buenas noches a todas y a todos, especialmente a mis compañeros jueces asociados que sacaron de su tiempo para acompañarme en este momento tan especial para los compañeros y compañeras que juramentan el día de hoy a este cargo. Es un placer dirigirme a ustedes por invitación de la revista jurídica de mi alma mater en ocasión de la ceremonia de investidura para su junta editora, así como para su cuerpo de editores y de colaboradores. En este recinto, tuve la oportunidad de obtener mi bachillerato en la Facultad de Ciencias Sociales y posteriormente graduarme en el año 1996 de esta Escuela de Derecho. Siempre he sido un fiel creyente de que las organizaciones estudiantiles son parte integral del proceso educativo universitario. Durante mis estudios de bachillerato, tuve la oportunidad de ser electo representante al Consejo General de Estudiantes por tres años consecutivos, llegando a ocupar la vicepresidencia de dicho cuerpo. Posteriormente, en la Escuela de Derecho, tuve el privilegio de ser electo como miembro del Senado Académico. Mi participación en esos cuerpos deliberativos me brindó una serie de experiencias y herramientas que posteriormente han sido de beneficio en la práctica de mi profesión. A modo de ejemplo, los debates realizados con los administradores como el entonces decano y ahora decano emérito, profesor García Padilla, siendo conducidos los trabajos por el exrector Efraín González Tejera, ciertamente fueron vivencias que han contribuido a sentirme actualmente muy a gusto intercambiando ideas en un cuerpo colegiado como lo es nuestro Tribunal Supremo. La revista jurídica de la Escuela de Derecho también es otra de las instituciones que atesoro y le guardo un gran agradecimiento por las aportaciones que me brindó en mi formación jurídica. El haber formado parte de su equipo de trabajo en mis años de estudio me inculcó la importancia de la redacción en todos los órdenes del quehacer jurídico. Fue un gran privilegio para este servidor haber publicado mi artículo de la codificación de la pena de restitución en Puerto Rico. Esta entidad sirvió de plataforma para alcanzar mejores destrezas de redacción y también me lanzó retos en el ámbito de la oratoria. Recuerdo con gran ilusión la tercera competencia de debate de don Miguel Velázquez en la cual tuve el honor de prevalecer en representación de esta universidad en unión a la compañera licenciada Melisa Reyes Pérez. No albergo dudas de que estos logros me motivaron y contribuyeron a mi reclutamiento como oficial jurídico en el Tribunal de Apelaciones. Allí sustituí a una persona a la cual agradezco inmensamente el apoyo brindado en mi paso por la revista jurídica, el compañero juez Sigfrido Steider. Tal como lo hizo en la revista, me brindó su ayuda en la oficina del juez apelativo Gilberto Gervolini para lograr una transición ordenada. Posteriormente, Sigfrido fue confirmado como juez y se desempeñó en el Tribunal Supremo asistiendo al juez presidente. Nuevamente, coincidimos en dicho foro cuando tuve la encomienda de redactar preguntas de reválida de derecho. Ahora nos encontramos en la rama judicial. Con este trasfondo y con mi testimonio, deseo llevarles el mensaje de que no tomen livianamente sus responsabilidades en las organizaciones estudiantiles. Ejercan sus deberes con todas sus capacidades y dedicación porque están sembrando unas semillas que podrían germinar mucho antes de lo que usted imagina. Esta actividad precisamente representa el grado de responsabilidad que adquiere la nueva directiva para garantizar que nuestra pionera revista jurídica continúe influenciando y aportando al derecho puertorriqueño. La labor que realiza esta revista es una de importancia real. La función de la misma no está limitada a su publicación, sino que trasciende para tornarse en un instrumento que sirve a las diferentes áreas del derecho, a los diversos profesionales que ejercen el mismo y aún más a toda la sociedad. Y es debido a su gran importancia que adquieren ustedes una serie de responsabilidades indelegables. Hoy al iniciarse en este cuerpo enfrentan un reto. Cada uno de ustedes, miembros de la junta editora, editores y colaboradores, son parte importante y necesaria de esta revista. En cada uno de ustedes recaerán diversas responsabilidades, las cuales deberán cumplir con la excelencia que ha caracterizado esta importante publicación por los pasados 80 años. Recientemente, ha cobrado vigencia un debate en torno al grado de importancia de las revistas jurídicas en el ámbito de la jurisprudencia. Diversos escritos expresan la necesidad e importancia de este tipo de publicación. Sin embargo, en las últimas décadas se han realizado estudios acerca de la merma en las citaciones de revistas jurídicas por los tribunales. Existe una relación entre las revistas jurídicas y la judicatura, la cual es casi inevitable, debido a las funciones de ambas. Digamos que se trata de una especie de sociedad. La judicatura y las revistas de derecho vislumbran una misma meta, alcanzar corrección y coherencia en el desarrollo del derecho. Sin embargo, la labor de ambas es diferente. La función de las revistas jurídicas es de tal valor que desde finales del siglo XIX, los tribunales utilizan escritos académicos como una herramienta para resolver casos. Las revistas jurídicas pueden proveer un servicio tanto para los abogados como para los tribunales en los procesos de decisión y litigación de los casos. Toda revista jurídica debe aspirar a ejercer un rol vital para la judicatura y la profesión al tener la capacidad de influenciar en la evolución del derecho. Un artículo de revistas jurídicas puede ser una herramienta para un juez. Una de las razones es que un autor puede dedicarle un tiempo considerable a un artículo de revista en contraposición con el tiempo que puede dedicarse para la investigación de un caso. Quien escribe un artículo tiene la oportunidad de investigar sosegadamente todas las cuestiones en un tema que le inquietan o que considera de importancia. Ciertamente, los jueces y juezas estamos muchas veces atados a las controversias que presenta un caso particular, mientras que un académico no tiene esas limitaciones y podría considerar la controversia con mucha mayor libertad. Cuando un juez utiliza un artículo de revista jurídica y lo aplica a la cuestión planteada en una controversia, tiene a su disposición una significativa herramienta la cual representa un asesoramiento o análisis de puntos de vista libres de las parcialidades que pueden tener las partes en un pleito. En ese sentido, el juez Frank Richardson expresó en una ocasión que cuando un juez encuentra un artículo aplicable a la controversia ante sí, es como si hubiese descubierto una joya, una luz en el camino, en fin, una herramienta sumamente útil. Considero que los editores de una revista jurídica, los profesores y las profesoras de derecho, la rama judicial y la profesión legal en su totalidad, debemos estar unidos por un esfuerzo común, la solución de problemas legales modernos, problemas que debido a que representan cuestiones noveles carecen de precedentes, pero que sin duda aquejan o pueden afectar a nuestra sociedad. Para los tribunales y los miembros de la profesión, las revistas jurídicas representan una gran ventaja. No tomen de forma etérea su función, el pensamiento crítico que ustedes poseen y la labor que realizan, porque es, sin lugar a dudas, de gran valor. Como mencioné, en las últimas décadas se han realizado estudios acerca de la disminución en la cantidad de veces que las revistas jurídicas son citadas por los tribunales. En los actos de investidura de las revistas jurídicas de la Universidad Interamericana, tuve la oportunidad de conocer un poco más de la tendencia en el Tribunal Supremo Federal, gracias a una serie de datos compartidos por la jueza asociada, la compañera Anabel Rodríguez. Mi alto sentido de curiosidad me motivó a indagar si existía algún estudio relacionado con lo referente al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los hallazgos que compartiré con ustedes confirman el reto que tienen ante ustedes. Te amo. Juan Carlos Consuegra y Michelle Santiago, en el artículo de revista intitulado Análisis Empírico del Uso de Citaciones de Revistas en las Facultades de Derecho puertorriqueñas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 1950 a 1995, presentan un análisis de la influencia que las revistas jurídicas tienen en nuestra jurisprudencia. Según el estudio, la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico es citada por el Tribunal Supremo en un mayor número de ocasiones que cualquiera de las demás revistas jurídicas de la isla. Esto refleja el papel tan importante que juega esta publicación en el desarrollo del derecho puertorriqueño. Sin embargo, el referido análisis también demuestra que en el 1975 comenzó un descenso en el número de veces que la revista de la Universidad de Puerto Rico era citada por el Tribunal. El número de citaciones de las demás publicaciones también disminuyó de forma similar. Una de las razones que ha propiciado esta disminución es la selección de temas para los artículos publicados. Coincido en que las revistas jurídicas deben publicar escritos que presenten y discutan problemas de derechos que sean prácticos, pues de lo contrario, las probabilidades de que sean citados serán muy bajas. Aunque el juez y sus oficiales jurídicos se destaquen por su precisa metodología investigativa y de exposición, si los artículos no ayudan a resolver litigios y controversias no se citarán en las opiniones. Sin embargo, el estudio realizó, el estudio realizado refleja un aumento en el uso de citaciones de revistas jurídicas por el Tribunal Supremo entre el 1986 al 1990 de 200% en comparación con el periodo de 1980 a 1985. Se menciona en el artículo que una de las causas de este aumento pudo haber sido los avances tecnológicos. Procesos de investigación que antes podían durar horas, hoy pueden durar solo minutos. El profesor Roger Crampton de la Escuela de Derecho de Cornell ha expresado que las revistas jurídicas norteamericanas no están preocupándose por el análisis de las decisiones judiciales ni de la síntesis de la doctrina legal y que en cambio su interés va dirigido a lo puramente académico. Afirma que mientras más abstractos y teóricos sean las publicaciones, el rol de las revistas jurídicas en el mundo de la práctica disminuirá. Considero que el reto de las instituciones académicas en Puerto Rico estriba en alcanzar un adecuado balance entre ambos tipos de artículos. En 1998, la revista jurídica de la Universidad de Oklahoma realizó un estudio en el que analizó la disminución de citaciones de revistas jurídicas por los tribunales de los Estados Unidos. El estudio concluyó que en la década de los 80 y 90 hubo una merma de casi la mitad de las citaciones de artículos de revistas jurídicas en opiniones del Tribunal Supremo Federal, las Cortes Federales y las Cortes Supremas Estatales. Una de las razones esgrimidas en dicho estudio estriba en la necesidad de escribir artículos prácticos que influyan en el derecho y que fomenten un diálogo entre la academia y la rama judicial. Expresa su autor Michael McClintock que han aumentado los artículos más teóricos, muchas veces utilizando un análisis interdisciplinario, lo cual señala podría ser un indicador de que están convirtiéndose en menos relevantes para la práctica del derecho. Un nuevo estudio realizado por el Wake Forest Law Review muestra un análisis siguiendo la misma metodología del que fuera realizado por el Oklahoma Law Review. El nuevo estudio reflejó una disminución de 60% aún mayor que la demostrada en el pasado. Una de las recomendaciones que han hecho la mayoría de los autores que han participado en el debate acerca de la merma en las citaciones de las revistas gira en torno a prestar mayor atención a la selección de temas. Al seleccionar los temas centrales de los artículos publicados, debemos velar porque los mismos ayuden de alguna manera al desarrollo del derecho y que puedan ser usados por todos y todas. Aspiremos a desarrollar el máximo posible una revista jurídica que sirva a los estudiantes de derecho, a los profesores, a los abogados, a los jueces y al resto de la sociedad y no a un sector exclusivamente. Es menester evaluar la pertinencia de los temas si se busca influenciar en el derecho y ser citado con igual asiduidad. Sugiero respetuosamente que un criterio base al seleccionar los temas consista en si se aborda alguna controversia actual o asuntos capaz de desembocar en los tribunales. Ciertamente, a base de la información que nos han provisto los compañeros, definitivamente se está aspirando a lograr esa meta. Los artículos de revistas jurídicas poseen la capacidad de influenciar, de ayudar en el establecimiento de nuevas normas. La dirección que tomen estos artículos pueden tener un impacto real. Es por esta razón que al momento de elegir los temas que se discutirán en cada número, debe hacerse el ejercicio de analizar la trascendencia e importancia de los mismos e inclinarse por la selección de temas que vayan dirigidos a beneficiar la práctica del derecho e influenciar el desarrollo del mismo. El móvil principal al crear un artículo para esta publicación, al dedicar largas horas en su investigación, redacción y edición, debe ser crear algún impacto o contribuir de alguna forma en el desarrollo del derecho. Reconozco la importancia de los temas teóricos e interdisciplinarios y mi objetivo no es restarle méritos a los mismos, todo lo contrario. Estoy de acuerdo con la necesidad de que se realice este tipo de análisis y que exista cabida para un instrumento de tanto valor. Pero la realidad de la disminución en citaciones de artículos de revista por los tribunales debe ser un alerta que no podemos ignorar. Esta revista cuenta con cuatro números por volumen, lo que brinda la oportunidad de crear un balance razonable. Les exhorto a mantener una continua evaluación del trabajo realizado por esta su publicación. Ello enriquece los procesos investigativos y a la vez nuestro ordenamiento jurídico. También es importante el análisis crítico de nuestro Tribunal Supremo, así como de otras instituciones ligadas al quehacer jurídico, como bien es la rama legislativa. En Puerto Rico no contamos con estudios recientes similares a los que he compartido con ustedes. Este tipo de investigación, la cual inició en 1930 en los Estados Unidos, permite que ustedes tengan una especie de autoevaluación para constatar si uno de los que debe ser parte de sus objetivos principales está lográndose. Influir en el desarrollo del derecho y la jurisprudencia. Como el ejemplo comienza por uno mismo, me di a la tarea de investigar mi promedio de citaciones de revistas jurídicas en mis opiniones publicadas y en circulación, excluyendo obviamente resoluciones, opiniones percurian y sentencias no publicadas. Los resultados revelan que el 100% de los artículos de revistas de las escuelas de derecho son de la Universidad de Puerto Rico. Qué casualidad. He utilizado artículos de revistas en el 50% de mis ponencias. Tomando en cuenta que del 1950 al 90 solamente se citaron 376 artículos de revistas de escuelas de derecho, considero que en mis 30 años que me restan puedo contribuir bastante a superar ese riesgo. En ese sentido, puedo garantizarles que en este servidor tendrán un aliado y además un ácido lector. Pero no todos opinan como este servidor, ya que a modo de ejemplo, durante una comparecencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, el juez Holmes amonestó a un abogado que citó una revista jurídica, diciendo que estos artículos no eran más que el trabajo de unos niños. Y los cito a él. No puedo estar conforme con esas expresiones. Primero porque reducen un plano de irrelevancia estas publicaciones y más importante aún, porque yo soy uno de esos niños. En no pocas ocasiones, cualquier artículo de revista jurídica de nuestras escuelas de derecho supera la calidad de los alegatos de algunos abogados. Los escritos realizados por estudiantes de derecho reflejan la diversidad de criterios, la capacidad de análisis crítico y las inquietudes en diversas áreas, al punto que esos niños pueden llegar a convertirse en los jueces del presente. Yo creo en esta publicación y en su importancia en el desarrollo del derecho puertorriqueño. Y asimismo creo en cada uno de ustedes, quienes fueron escogidos por sus altos logros académicos, su dominio en edición y redacción, y aún más importante, por el interés demostrado en esta revista. Les felicito por este logro y mis deseos de éxito en la función conjunta que realizamos en el desarrollo del derecho. Que Dios les bendiga.